Vámonos con temas políticos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló la elección para diputado federal en el Distrito 12 con cabecera en Zitácuaro. Esta decisión fue celebrada por el que fuera candidato por el equipo por Michoacán, por el PRI, PAN y PRD. En este distrito, el diputado local en este momento, Octavio Ocampo, que señala que se violentó la ley y las formas por la campaña que hicieron las candidatas de Morena, Partido de Trabajo y Partido Verde. La decisión que tomó la sala regional del Tribunal Electoral de anular la elección en la cual participé, en la cual fui candidato a diputado federal por tres partidos políticos, por el PRD, por el PRI y por el PAN en esta coalición de Va por México. Celebramos la decisión que tomó la sala regional. Sin duda que se violentó la ley, se violentaron las formas en las que hicieron campaña los partidos de la coalición de Morena-PT y que en ese distrito también estaba incluido el Partido Verde Coloquista.